Vamos a empezar a dar unos tickets, cuando cada producto, cada hispano que venga, pues lleva productos mexicanos o cualquier... Ah, nomás le van a dar boletos a los hispanos. Ah, la prioridad van a ser los hispanos, ¿verdad? Pero no sé si en algún momento... Que se corra la voz, vayan y taguen... Mira, te falta barrio, te falta barrio. Mira, así como que dale más acento, más pasión. Chécame la cámara, chécame la cámara y la tortilla. Ahí está, ahí se ve. Pásenle, pásenle. ¿Cuántos y ya cómo? A dos por cinco, carnal. Pásenle, pásenle. A dos por cinco. Aquí estamos, aquí estamos aquí en Chappert Market. Agua, porque se nos quema. Agua, porque se nos quema la quesadilla. Agua, porque se nos quema la quesadilla. Agua, porque se nos quema la quesadilla. Pásenle, pásenle, pásenle. Tenemos quesadillas de dos por cinco. Tenemos aquí las quesadillas. Aquí en Chappert Market tenemos aquí todas las cosas. Tenemos de ocho por ocho. Pásenle, ¿qué le vamos a dar, mi güerito? Venga para acá, venga para acá. Venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga. Venga a probar la quesadilla, primo. Venga para acá. Tampre, primo. Pásenle, usted pásenle. Coma la quesadilla. Lleve su quesadilla, lleve su quesadilla. Dos por cinco. Aquí en la tienda Chappert Market usted puede tener quesadilla por cinco dolaritos, dos quesadillas. Nada más y nada menos que aquí en la tienda de Chappert Market con una salsita verde, una salsita de guacamole. Pásenle, pásenle, pásenle. ¡El aplauso! Oye, si las vamos. Oye, si sirve. Yo creo que estamos equivocados de trabajo. No, espérate, si sirve, si sirve, pariente. Tú eres el vocero y yo aquí le de caen, mira, pasando las cosas. Yo creo que estamos equivocados de trabajo. Sí, yo creo que sí, cana. ¿Qué onda? ¿Nos vamos o qué? Jalas o te vas a pie. ¿Cómo dicen por ahí a quien le guste el show? ¿Cómo dicen? Jalas o te vas a pie. Yo creo que estamos equivocados de trabajo, María. Sí, lo hicimos para el viejo de la tienda de Chappert Market. Yo creo que sí. Entonces, hey, chicos, vengan por aquí. Aquí hay gente de la tienda, toda la gente de la tienda tiene que venir aquí. Aquí agarramos el producto del queso, de las tortillas, aquí en Chappert Market. Aquí vienen todos estos productos aquí. Los invito, es la primera vez que vengo aquí. ¿Quieres otro? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mucho producto mexicano. Entonces, vengan aquí a la tienda Chappert Market y van a encontrar todo el producto mexicano que anden buscando y que no hayan encontrado. Gracias, un aplauso. Muy bien, Edekad, muy bien. Ahora vamos a usar tortillas de maíz a ver qué piensa el público. Ah, yo prefiero de maíz. ¡Gracias!